Esquina roja de la escuela de Charles Bastos, con un peso de 5.25 libras. ¡Adiós! ¡Adiós! Siguiente peleador de la escuela de Tiger Sim, con un peso de 125 libras, con calzoncillo, negro con azul, de la esquina azul, ¡Carlos Marabón de Martínez! XII 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 Round 1 Recibimos indicaciones ¡Esa porra que se escuche, vamos! ¡Ahí, Nero! ¡Fuelta, Fuelta! ¡Ahí, Nero! ¡Cambiamos 100 kilos! ¡Cambiamos 100! ¡Fuelta, Fuelta! ¡Fuelta, Fuelta! ¡Fuelta, Fuelta! ¡Ya empiezan a trabajar! ¡Fuelta, Fuelta, Fuelta! ¡Fuelta, Fuelta, Fuelta! ¡Aberta, Nero! ¡Aberta retirarse de la caula, señores! ¡Aberta, Nero! ¡Fuelta, Fuelta! ¡Atrás! ¡Aquí está atras! ¡Bien! ¡Me golpea en el fijado! ¡Bien! Cristiano, ¿por qué ha? ¡Dale, dale! ¡Dale SOSpeano, por supuesto! ¡Dale! ¡Fuelta, P-LACO! ¡Vamos! ¡Me golpeando otra marca! ¡Dale, golpeando otra vez! ¡Fuera! 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 Hey baby baby, hey baby baby Cómo shared my followers Keep it keep it keep it Dirty body, be a source best My familygression warns all over bands olare sexy And already party ¡Gracias! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Gracias! Dicen que Guacanta por siempre ¡Bien! ¡Bien! ¡Peleadores al centro! ¡Bien! ¡Tenemos el ganador! al primer round, al minuto con 50 segundos, por día de sumisión, color rojo, Manuel Jaro. Muchachos, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentiste en esa pelea? Muy bien, hasta esos nueve, aunque me faltó, me faltó proteger el brazo, pero hasta eso estuvo bien. Muy bien, y tú, te fuiste el ganador, ¿qué tal, qué te sientes y cómo te sientes? Excelentemente bien, un mensaje para tu protectante, compañero de pelea. Pues estuvo muy bien, y me dio bien, excelentemente, nomás que le faltó este poquito, pues le faltó pensar, y no este, la clase, porque no, nomás es simplemente de, de golpeo, de, muy bien, un saludo, para mi familia, para mi tío, para mi novia, para todos los que me acompañan y me apoyan, porque simplemente siempre, gracias siempre a todos, porque pues ahorita les tengo el apoyo de todos, y muchas gracias. Enseguida de ganar el control, para mi familia, para todos los que me acompañan y me apoyan, y te suelan también.